¿Cuáles son las adecuaciones que deben realizar en vistas de la presente campaña 2021-2021? para la exportación de cítricos a los distintos mercados con las grandes exigencias como son China, Corea, Chile para el caso de dulces y también viendo la posibilidad de adaptar también este establecimiento para limón en el caso de Estados Unidos y bueno, en esta jornada fuimos abordados tanto por el dueño de empaque como los productores con toda la información inherente a la inscripción que se debe realizar y salieron algunas conclusiones que fueron muy importantes, muy lindas como por ejemplo la puesta en común de que es necesaria la certificación de las producciones por parte del SENASA, un seguimiento más cercano por parte del SENASA con los productores en el empaque y después, sí, desde ya es importante el apoyo que estamos recibiendo para todos, para todos, sobre todo nosotros y lo que nosotros hacemos acá en el empaque, la verdad es que dependemos mucho de que el productor esté con su finca certificada dependemos mucho de que el SENASA nos acompañe en este proceso porque hay unas normas que nosotros tenemos que ir adaptando que nos tenemos que ir acondicionando el empaque y para eso necesitamos fundamentalmente que nos vayan guiando en ese tema Creo que hoy es un día importante para la citricultura porque hemos tenido la citricultura de Catamarca, para la citricultura de Adiginal, de Los Altos porque hemos tenido una jornada muy provechosa donde el sector público, SENASA y el sector privado nos hemos reunido, hemos hablado, hemos tratado todos los problemas de la zona y las posibles soluciones en este marco de esta citricultura moderna que queremos encarar en esta zona que viene un poco relegada porque era una zona que se producía mucha fruta para mercado interno y con este empaque que se está haciendo, se abre una gran posibilidad para acceder a todos los mercados del mundo que hoy, gracias al SENASA, hemos logrado abrir en diferentes lugares del mundo